En el 2017, la información continúa. Por eso, más que información, contamos la historia. Y Saru, que ya murió. Me duele el corazón de mirar a mi sobrina ahí, que ahora ya nunca la voy a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Telediario, al mediodía, en donde, imagínese usted, después de estas imágenes, todos los guatemaltecos nos hemos quedado con el corazón que, en realidad, tras los sentimientos encontrados de esta tragedia, que a dos días sigue incrementándose el número de niñas y jóvenes fallecidas. Fíjate, si ayer llevábamos en el conteo 32, hoy vamos por 37 niñas que han fallecido. Así es, y hoy le tenemos dentro del recuento de todos los daños, imágenes también muy duras, muy fuertes, muy dramáticas, con relación ya al sepelio de las personas, de las niñas estas que fallecieron. Pero vamos a presentarle antes nuestros titulares. Sea usted bienvenido a Telediario. Sea usted bienvenido a Telediario. Víctimas mortales en siniestro de casas seguras se incrementa. Ya se contabilizan 37 fallecidas. En medio de pesar y consternación, prepáran sepelio de niñas fallecidas en Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Ir ahí da miedo porque uno no sabe bien lo que le puede pasar a uno. Jóvenes relatan vejámenes que viven en Hogar Seguro. Buscan una luz de esperanza. Familiares de internas en el Hogar Virgen de la Asunción no pierden la esperanza de encontrar con vida familiares. El que mal anda, mal acaba. Ladrón que asaltó a turista en Antigua, aparece degollado en su celda. Usuarios del transurbano de la zona 12 y 21 viven en Calvario. Se quedan sin servicio de pilotos y se quejan de la falta de pago de salarios. Sigue cosechando éxitos. Arjona presenta Sencillo de su última producción. Me duele el corazón de mirar a mi sobrina ahí, que ahora ya nunca la voy a ver. Y es que familiares y amigos darán el último adiós a las víctimas del incendio. Y vea usted que todo está preparado ya para el sepelio de Madeline Patricia Hernández de 14 años, quien fue una de estas víctimas. Me duele el corazón. Familiares, amigos y vecinos, velan los restos de Madeline Patricia Hernández Hernández de 14 años, una de las 19 jóvenes que murieron calcinadas tras estar encerradas en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Con una cruz de flores y con la única fotografía que tienen de esta joven, familiares lloran por el vacío que dejará en sus corazones luego de su trágica muerte. Se haga la justicia porque no es justo que ella haya salido con sus pies para allá y que ahora la traigan encajada y aquí van. La abuela de Madeline la describe como una joven trabajadora, inteligente y colaboradora. Asegura que siempre se sintió orgullosa de su nieta, pues ella la cuidaba, fungiendo como su padre y su madre. Pero por falta de recursos informó que fue trasladada a este lugar, donde el fuego acabó con todos sus sueños y metas. A las 2 de la tarde, la mayoría de cadáveres serán trasladados al Cementerio General, incluido el de Madeline, para que les den el último adiós. Dándole seguimiento a esto, mi compañero Julio Hernández se encuentra en el Cementerio General y desde ahí nos cuenta los detalles acerca de su reporte. Adelante Julio, te escuchamos. Dios amado, de Guatemala pedimos justicia, justicia, pónganse la mano en el corazón y en la mente. Esos que trabajaban ahí sabían todo lo que estaba pasando con ellas, eran unas niñas sin defensa, solo soñaba con hacer algo en la vida. Y las arrebataron, cargando las vidas. ¿Por qué hicieron eso? Querían callar en la boca, pero muchos han hablado por ellas. Pueblo de Guatemala, justicia, por favor, pónganse la mano en la mente, en el corazón. Ellas estaban estudiando y las quemaron vivas. Muchas están ahorita en el intensivo, salvando su vida. Quisieron callarlas, pero no pudieron, porque el pueblo de Guatemala se levanta para hablar y decir lo que estaba haciendo, que es injusto. Era una niña que no estaba morida. Tiene usted en su pantalla imágenes de lo que estaba ocurriendo allá en el cementerio general, en el sepelio de una de las víctimas, Rosa Julia Espino Tobar. Y es lamentable y es elocuente el dolor que viven sus familiares en este caso. Me imagino que ella es su señora madre. Y le están dando el último adiós. Un último adiós en el que ellos piden, por supuesto, que se esclarezcan estas cosas, que haya justicia, por sobre todo. Escúchemos. Un último adiós. Un último adiós. Un último adiós. Un último adiós. Imágenes fuertes que estamos viviendo desde el cementerio general. Decíamos en el sepelio de una de las víctimas, en este caso Rosa Julia Espino Tobar, que en la música aún más elocuente con relación a lo que está viviendo la familia y los familiares. Y es que el luto, Luis, no solo lo llevan las familias, sino también lo lleva el pueblo de Guatemala, al ver una tragedia de estas magnitudes, en donde hasta este momento han fallecido 37 jovencitas, entre niñas y jovencitas. Estamos observando y viviendo el primer sepelio que se lleva a cabo en el cementerio general, zona 3. En este momento vamos a escuchar y poder observar lo que está pasando. Rosa Julia Espino Tobar, de 16 años. Son una de las que falleció, específicamente en el incendio que se registró en este hogar seguro de la Virgen de la Asunción en Villanueva. Vamos a poder escuchar un poco de ambiente, de lo que pasa en este lugar, ya en este momento el sepelio que se está registrando en este lugar. Vamos a poder observar y en este momento se lleva a cabo este sepelio, compañeros. Estamos nosotros ubicados acá para poderles llevar estas imágenes. Este es el primer sepelio de la Virgen de la Asunción. Escuchábamos el relato de mi compañero Julio Hernández y yo lo escucho. Seguramente si a nosotros nos da pesar estar aquí, él que está allá se siente que está afectado también por estas imágenes. Claro, y yo creo que las imágenes son elocuentes. Vamos a nuevamente verificar lo que está ocurriendo desde el lugar. Gracias a usted, don Deportre, no les agradezco. Doña Rosa, solo me permite un momento. ¿Estás grabando ahorita? No. Momento, termina ya el momento del sepelio. Ya varios de los familiares están saliendo en este instante. Ustedes escuchaban las palabras de Doña Rosa. Y pues en este instante vamos a tratar de platicar un poco más de cerca con algunas de las personas familiares. Ustedes son familiares que han venido hasta este lugar. ¿Podría comentarnos, señora, termina el sepelio? ¿Qué les queda ahora el recuerdo de este momento? La verdad que sí, duele mucho saber de que acá en Guatemala pues hay lugares que supuestamente dicen que son seguros. Seguros y el presidente, según en su puesto, gozando de buenas libertades, de buen dinero y no se preocupa de llevar lo que es necesario. Para eso lo ve mayormente que hay niños de distintas. Preocuparse porque las cámaras de seguridad estén bien instaladas. Justamente derivado de que es en directo, tenemos algunos problemas de audio. Karen, nos gustaría escuchar lo que están diciendo los familiares de esta niña de 16 años que justamente acaba de terminar el sepelio allá en el cementerio general. Claro, y sobre todo para escuchar también las redacciones de los padres que son tan importantes en este caso, así que escuchémoslas. Edín, es parte de lo que podemos llevarles de acá pues prácticamente culminando ya el primer sepelio de los cuatro programados para este día acá en el cementerio general de la zona 3 capitalina. Vendrán en horas de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde se tiene conocimiento que estarán llegando a este mismo cementerio tres personas más, tres de las niñas más que resultaron fallecidas en este incendio luego de lo que ocurrió en el hogar seguro Virgen de la Asunción específicamente en San José Pinula y ahora acá pues ya lo que únicamente queda y ustedes van a poder observar en este momento otras imágenes que vieron adornado por supuesto el nombre de Rosa Julia Espino Tobar quien falleció el pasado 8 de marzo de 2017 el Día Internacional de la Mujer en el cual en Guatemala ocurrió esta tragedia que dejó a ella, Rosa Julia, de 17 años nos indican acá los familiares fallecida y también a más de 30 niñas más que en estos momentos ya están en diferentes lugares siendo veladas y otras a punto de llevarlas al sepelio correspondiente en el cementerio compañeros, retornamos hasta el estudio central de Telediario Bueno, ahí lo tiene usted son las imágenes del dolor que están viviendo los familiares de cada una de las víctimas y aquí hay que decir que lógicamente todos ellos tienen en común el hecho de que quieran buscar justicia no después de lo ocurrido Así es Karen, vamos a continuar aquí con más en Telediario Y como diríamos los chapines no, nos sigue lloviendo sobre mojado porque las malas noticias siguen llegando para los familiares de las víctimas del hogar seguro porque el número de fallecidos sigue incrementándose Desde el incendio reportado el pasado 8 de marzo en el hogar seguro Virgen de la Asunción han fallecido 18 jóvenes más incrementando a 37 el número de víctimas mortales Autoridades de los hospitales a los que fueron trasladadas aún reportan 16 víctimas internadas con graves quemaduras Aunque las autoridades gubernamentales han iniciado las averiguaciones el terrible accidente despertó el inconformismo y el enojo de la sociedad guatemalteca quienes ya han emprendido manifestaciones exigiendo justicia Los familiares de las víctimas también han dicho que ellos ya habían denunciado la situación en la que vivían las jóvenes del hogar seguro pero sus quejas nunca fueron escuchadas las víctimas del hogar segundarias son las víctimas que es y Saru que ya murió. Me duele el corazón de mirar a mi sobrina ahí, que ahora ya nunca la voy a ver. Bueno, y desde el Hospital Roosevelt, el presidente de la República, en conjunto con el director de ese nos brindaron una conferencia de prensa hoy por la mañana, y esto con relación al estado de las víctimas que aún se encuentran en ese hospital. Escuchemos. Los resultados ya estamos entregando algunos del programa que se venía realizando. Bueno, la segunda pregunta es qué se está haciendo y hacia dónde se trasladaron a las personas o los niños que ya llegaban casi a 600. Voy a regresar un poquito a los números. En octubre se llegó casi a 850 niños en ese hogar. Gracias a las actividades que se estaban haciendo de desinstitucionalización de los niños, se logró descender casi a 500. Sin embargo, ahí se responde otra vez una de las preguntas que usted hace. Por orden de juez, muchos niños fueron regresados a ese centro. Ya en el mes de marzo se volvían a registrar casi 600 personas o niños en ese mismo centro. Por eso es necesario enfocar de una forma integral la solución, porque no es solo administrativo. Esto va desde lo administrativo, lo legal, lo judicial, para poder entregar resultados a futuro. Con relación a en dónde están los niños, se ordenó que se tuviese un cierre temporal hasta poder definir si va a ser temporal o definitivo. Y se llevaron a distintas instituciones de hogares temporales en donde la PGN y todas las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños están verificando que las condiciones sean las mejores para que puedan estar durante un tiempo que nos lo permita también el tomar disposiciones como el comprar los inmuebles, que hasta este momento se ha discutido que puede ser entre 10 y 15, para desconcentrar los centros. Esa es la otra palabra que debemos pensar. Desde siempre dijeron que masificar, incluso desde su creación, la creación de este hogar, se decía que la concentración de muchos niños podía producir este tipo de situaciones. Estamos acá en el Hospital Roosevelt y me dice el director que no solamente se ha podido atender esta emergencia por la remodelación que se tuvo y la ampliación que se tuvo del área de intensivos, sino que también, gracias a Dios, se ha contado con medicamento y con los materiales quirúrgicos para poder dar una mejor atención a este tipo de emergencias. Y como era de esperarse, luego de ser entregados los cuerpos de diferentes víctimas de esta tragedia, pues ya sus familiares, sus padres y amigos, pues comienzan los sepelios en diferentes lugares. Por eso es que nos trasladamos hasta Jutiapa, en donde se está desarrollando el sepelio de Ashley Gabriela Mendes Ramírez, quien tenía tan solo 15 años y falleció en esta tragedia. Nos da todos los detalles nuestra compañera Mirna Ramos, quien se encuentra en el lugar. Dibujo, sí, se ponía ella a hacerle ropita a las muñecas y a jugar con la otra niña. Eso era lo que ella hacía nomás aquí. Pero ella se sentía muy desesperada, o sea, ella sí por la rebeldía que ellas tenían. Era que yo, verdad, ya no hallaba ni qué hacer porque ellas estaban siendo amenazadas de muerte. Esas amenazas, ¿de dónde venían? Pues, fíjense, que ellas nunca me quisieron decir a mí, fíjense, pero a mí solo así me vivían diciendo que ellas ya tenían más cortos sus días. Decían que si no iban a morir a ellas así como les pasó, ¿verdad? Decían que yo tratara la manera de y las internara a ellas allá antes de que ellas fueran a morir, ¿verdad? Así quemadas decían que ellas vivas las iban a quemar, les decían. ¿Usted cómo se enteró de la casa hogar? Por la noticia en la tele y en el radio que yo me enterré que había pasado esa tragedia allá donde ellas estaban. Pero yo nunca pensé que ellas iban a fallecer, fíjense. Yo nunca pude, verdad, pensar de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que las vimos? Usted ayer hizo un mes que yo ya no había recibido ninguna razón de ellas. No lo, solo cuando ellas se las iban a llevar para allá que yo les hablé todavía. Y me encargaron ellas allí su ropa que habían dejado y sus zapatos. Que se los cuidaran, me dijeron, porque ellas posiblemente ya no iban a regresar de allá, me dijeron. Porque habían dicho que hasta los 18 años las iban a entregar y yo iba a tener con ellas comunicación hasta que tuvieran tres meses. Iba a estar yendo y yo a visitar. Doña María, ¿usted exige que se haga justicia ante esta inseguridad que se dio en la casa hogar? Sí, yo pido que se haga justicia porque esto fue duro lo que a mí me pasó con ellas. Que yo tenía la fe en Dios de que una de ellas, verdad, estaba viva, porque ahí en el diario me estaban diciendo a mí que sí estaba viva. Y ella, pero ahorita me dicen a mí que no, que ella está fallecida también. Yo ayer no pude conocer a ninguna de ellas allá en el hospital San Juan de Dios. ¿Usted fue al San Juan de Dios? Sí, fui para... Bueno, y no cabe duda que aquí lo más difícil de aceptar es que los padres pensaban que estaban en un lugar seguro, que estaban siendo bien cuidadas. Y mientras tanto ellas estaban presentando un cuadro de maltratos, de amenazas hasta el extremo de morir calcinadas. Y luego del traslado a otro hogar, jóvenes relataron lo que en el hogar Virgen de la Asunción vivían a diario. Jóvenes que ahora se encuentran en una casa Ocar en Huehuetenango, la cual cuenta con un ambiente muy distinto y tranquilo, estuvieron internados anteriormente en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Consternados por las noticias sobre la tragedia acontecida en el pabellón de adolescentes, decidieron dar a conocer su testimonio. Vivir ahí da miedo porque uno no sabe bien lo que le puede pasar a uno. Uno está con ese miedo de que le pueden hacer algo a uno en cualquier momento. Recuerdo que conocí a un chavo ahí y me comentó de que ya no aguantaba la vida con su papá porque le pegaba. Y una señora le dijo que hablara con el juzgado porque lo iban a llevar a un hogar en donde le iban a dar un mejor cuidado. Entonces se fue a hablar con la PGN y lo llevaron al hogar seguro. Entonces él le decía que prefería estar siendo trancaseado con su papá que estar siendo abusado por otras personas ahí en el hogar seguro. Pues unos eran buenos y los otros que sí se pasaban también nos sacaban a... Supuestamente ellos le dicen física pero yo no creo que sea física porque cuando hacíamos una cosa por uno nos castigaban a todos. Entonces ellos nos sacaban en las noches ya a las 11, 12, una de las 9. Nos sacaban así en calzoncillo y con ese gran frío nos sacaban. El joven que viene del hogar seguro es un joven muy inseguro. Es un joven que viene con muchos problemas y dificultades. Y muchas veces más tiempo que ha estado dentro de una institución de ese tipo, un centro carcelario casi, es un joven que ya viene manipulativo, mentiroso, viene con problemas a veces de drogas, de alcohol, que viene metido ya involucrado en pandillas. El perfil que entra no es el mismo perfil que sale. A pesar de que ellos denunciaron las agresiones de los que fueron víctimas, jamás fueron escuchados. Estos solo son algunos relatos del sufrimiento que viven día a día cientos de jóvenes y niñas en distintos hogares, en los cuales la seguridad y la protección es lo menos que brindan estas instituciones. Por lo que podemos concluir que esta clase de hogares no son aptos para el cuidado y la rehabilitación de la niñez en Guatemala. Y lo lamentable de la situación es pensar que probablemente estos niños salieron del fuego para caer en las brasas y que detrás de estos rostros de la tragedia también hay historias, hay sueños que jamás se cumplirán. Mis hijos me dijeron ahorita en la mañana, mamá, te traes a la Keila para que venga a jugar con nosotros otra vez, pero ahí no la traes. Ay Dios, mi hijo, le dije yo así, saber si va a regresar con nosotros porque está grave. Y en efecto, Keila Rebeca López ya no regresó a casa. Fue una de las víctimas mortales del incendio en el hogar. El último recuerdo que familiares tienen de la joven es la celebración de su cumpleaños número 17, el pasado 3 de marzo, último día que pudieron compartir con ella. Y el día domingo se le fue a ver a ella y se comió su pastel y su pizza y dijo que esa era una de los mejores días de su vida porque ahí le dan comida hasta sucia, con gusanos. Y yo creo que eso no tiene que ser así, todos somos seres humanos. Keila en repetidas ocasiones pidió a su papá salir del hogar, asegurando eran víctimas de vejámenes. Lamentablemente me contó que ahí la obligaron hasta que se tatuara. Así fue como nosotros la pudimos reconocer aquí. Y ella le decía a su papá que la sacara de ahí porque ella ya no quería estar ahí. Incluso ya la iban a dar, pero la jueza, una jueza dijo que todavía atrasó el caso. La jovencita estaba en el hogar debido a que la separación de sus padres tuvo consecuencias en su comportamiento. Y dijo que los policías, que un policía le pegó en el estómago una patada porque quería aprovecharse de ella, pero ella no se dejó. Bueno, y como usted imaginará, familiares aún no salen del shock que esta tragedia ha causado y la incertidumbre que ha generado este caso. Yo le dije, házeme caso, no te vayas, no salgas. Esas fueron algunas de las últimas palabras que Ashley Rodríguez escuchó de su madre antes de que por una denuncia de desaparición fuera trasladada al hogar Virgen de la Asunción. Su madre la recuerda como una niña alegre y bromista. Ella recuerda que el pasado 21 de febrero fue la última vez que habló con su hija y cuenta lo que conversaron. Me gustaba bailar, le gustaba de todo. Era como una niña normal, así. Mamá me dijo, yo me voy a ir de aquí, estando ahí en el juzgado, y yo le dije, no, mija, yo todavía la agarré, porque yo no quería que agarrara la calle. Mayra Aide Chutacarías. Mayrita, como sus familiares solían decirle, fue otra de las víctimas mortales de la tragedia de aquel hogar de San José Pinula. Desde hacía siete meses se encontraba en ese lugar. Su madre recuerda cómo le insistió en que asistiera a la escuela, pero nunca quiso. Tanto que luché por ponerla y no le gustaba, nunca le gustó estudiar. ¿Qué era lo que ella decía? Ella sí ya lo pusió en la casa, ella sí ya lo pusió en la casa, pero ella se me jugó una vez de la casa, se me fue de la casa. Tal vez ella no sé qué era lo que quería, porque yo le daba lo suficiente ahí en la casa, para que sea pobremente, señor, pero ahí tenía comida. Su madre recuerda que luego que activó la alerta Alba Kenneth por la desaparición de su hija, Mayrita fue trasladada al hogar. Ella se me desapareció ocho días, y de ver que no aparecía, yo la busqué por todos lados, yo puse la denuncia, pero nunca me imaginé que la iban a llevar allí, nunca, nunca me imaginé. Y mientras tanto, en las instalaciones del Inasif, pues continúan con la entrega de los cadáveres de las menores, que poco a poco han ido perdiendo la batalla por la vida ante las graves quemaduras. Cuando el gobierno haya pedido el cierre temporal del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, decenas de familiares esperaban que fueran entregados los menores de edad, que aún se encuentran internos en este lugar. ¿Usted está esperando a un familiar en este lugar? Los hijos de mi esposo, nosotros viajamos hoy en la mañana desde Mujas, Jalapa, para ver qué información obtenemos de los niños. ¿Hasta el momento, señora, qué le han dicho? Nada, nada, porque lo que dicen es que esperemos. ¿Cuántos? Usted me dice que son dos, ¿cuántos años tienen ellos? Uno tiene 15, otro 16 y otro 12. Con ansiedad y desesperación, los padres de familia claman por información, pues aseguran que no ha existido comunicación por parte de los responsables de este lugar y se han mantenido herméticos. Estas son algunas de sus peticiones. Que nos los entreguen porque nosotros hemos viajado muchas veces, pero no hemos podido obtener la custodia de ellos, dado que yo no soy la mamá de ellos. Yo soy madrastra de ellos, entonces no he podido obtenerla. Y muchas veces hemos luchado. Dios lo sabe que hemos luchado. No me queda sentimiento, pero no hemos podido obtener. El juez ha sido injusto y no hemos podido obtener la custodia de los niños nosotros. Los primeros menores que fueron entregados son los que tienen capacidades especiales, por lo que se espera que en las próximas horas, más niños y adolescentes sean entregados a sus padres o familiares. Pero dentro de todo esto, cabe resaltar que los guatemaltecos somos solidarios. Un grupo de estas personas de buen corazón se han acercado a apoyar a los familiares que esperan a sus víctimas allá en las afueras del Inasif. Mi compañera Beatriz Guillén nos tiene un reporte acerca de esto. Adelante, Beatriz. Muy buenas tardes, Luis. Efectivamente, nosotros continuamos en las afueras del Inasif, en donde hemos podido observar que a lo largo de esta mañana, inclusive hace un momento, ya se han acercado varios guatemaltecos de buen corazón que les han traído víveres a los familiares de las víctimas que han fallecido, que están precisamente en este lugar. Como te comento, son varios los guatemaltecos que han traído café, pan dulce, almuerzos, muchas cosas para las familias de las víctimas que están en este lugar. También pudimos observar que la gente está acercando a este altar que se ha formado en memoria de las menores fallecidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Hace pocos momentos vinieron unas jóvenes estudiantes a dejar una ofrenda floral y una pequeña hoja que tiene un mensaje. Y también se pusieron a rezar un momento por estas jóvenes, estas 37 jóvenes que desafortunadamente fallecieron tras lo que ocurrió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Esta es la información, Luis. No sé si tienes tú alguna consulta en estudio. ¿Hay alguna forma de saber cuántas personas todavía están ahí pendientes de que les entreguen a sus familiares? ¿Y cómo ha sido esa reacción al ver la solidaridad de otros guatemaltecos, Beatriz? Justamente esta mañana pudimos entrevistar al portavoz precisamente del Inasif quien nos daba a conocer que ellos aquí han recibido 37 cuerpos para practicarles una necropsia. De estos ya 23 han sido identificadas, plenamente identificadas y se han podido establecer las causas por las cuales fallecieron. Así mismo han sido ya 19 los cuerpos que se han entregado a sus familiares, ¿verdad? Entonces con esto son 37 las víctimas, pero como te comentaba, 35 ha recibido el Inasif. Queda pendiente de que los hospitales en donde precisamente durante esta madrugada fallecieron puedan trasladar los cuerpos de las víctimas hacia el Inasif para que ellos puedan practicarles la necropsia y pues a partir de esto establecer las causas por las que fallecieron estas menores. También Roberto Garza, portavoz de Inasif, nos daba a conocer que en el caso de las 19 jovencitas que habían sido trasladadas, que fallecieron directamente en el hogar seguro Virgen de la Asunción, pues ellas habían muerto por asfixia de este humo que se dio a consecuencia de este incendio. En el caso, digamos, de las niñas que han sido trasladadas de los diferentes hospitales, esto ha sido por quemaduras térmicas y las infecciones que se les han generado a consecuencia de estas quemaduras térmicas que él daba a conocer son las causas que ellos nos han dado a conocer por las cuales han fallecido las diferentes menores tanto en el Hospital General San Juan de Dios como en el Hospital Roosevelt, Luis. Beatriz, muchísimas gracias por la información. A mí no me queda nada más que decir que en nombre de las víctimas, en nombre de los familiares, en nombre de toda Guatemala, a esas personas que han apoyado, gracias. Continuamos. Y ahora en la siguiente tabla le presentamos a algunos de las niñas que ya han sido plenamente identificadas. Así que pasamos a las tablas. Aquí están los nombres. Rosa Julio Espino, Indira Jariza Pelicó, Daria Dalila López, Ashley Gabriela Méndez. Además está Siona Fernández García, Mayra Aide Chután Urias, Scarlett Yahaira Pérez Jiménez, Johanna Deciré Cui Urizar, en la que tenemos otra tabla, en donde aparecen más nombres ya oficialmente registrados. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madeline Patricia Hernández Hernández, Sarvia Isel Barrios Bonilla, Ana Noemí Morales Galindo, para que usted vaya tomando nota, todavía tenemos otra tabla más que está apareciendo en este momento. Ana Noemí Morales Galindo, Gilma Suseli Carías López, Grindy Yasmín Carías López. Y una última tabla que le presentamos a continuación, los nombres de los menores son Keila Rebeca López Salguero, Stephanie Suseli Vélez Pablo, Cristina Yamilet Q. Ulián, para que usted tome en consideración estos nombres, ya son nombres oficiales que han sido plenamente identificados en el Inasif y que se los presentamos a usted a través de estas tablas. Escucharlo despacio, claro que sí, no bueno yo, escucharlo despacio, me gustó, así que bien por Ricardo Arjona, un nuevo éxito para todos los guatemaltecos. Así que es para todos los guatemaltecos, efectivamente, bueno, como si nada, ya es viernes, feliz fin de semana. Claro que sí, disfrútelo con su familia y hasta el domingo en la emisión. Con permiso. Gracias.